Mandará. Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un invitado de lujo. Él dirá que no, pero es de lujo. O sea que... Buenas tardes, Yosu. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a todos tus oyentes. Ay, bien, bien. Muchas gracias, Ail. Mira, creo que eres la primera persona que ha saludado a mis oyentes. Bueno, oyentes visuoyentes, ¿no? O sea... A todes. Espectadores, ¿no? Bueno, de todo. A todes, ¿no? A todes, pero no. Eres el primero en... Creo que llevo noventa y tantos episodios y eres la primera persona que ha saludado a los oyentes nada más a empezar. O sea que ya vas a caer muy bien. Bueno, pues me alegro. Bueno, como gran primera gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es... ¿Quién es Yosu? Pero antes de lo que es el ahora, ¿de dónde viene? Y como te he dicho antes, Aurekoechea, que lo digo mal, pero... ¿Sí? Va, no me lo puedo creer. Sí, 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 sí. Lo has clavado, lo has clavado. Sí, bueno. Tengo antepasados, va, pues. O eso dicen, ¿no? Oye, mis hijos... Tengo dos hijos que se llaman Miquel Iñaki, pues evidentemente se apellida Aurekoechea, y el segundo, que mi hijo se apellida, García. Entonces, ellos han nacido en Madrid y estudiaban en Madrid, y entonces cuando les ponían nombre, las profesoras ponían Miquel A. García e Iñaki A. García. Es decir, decían, no, 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 no vamos a complicarnos la vida. Oye, pues voy rápido, yo tengo ya muchas horas de vuelo, ¿no? Pero, bueno, pues básicamente soy un tío de Bilbao, que lleva ya más años en Madrid que en Bilbao. Llevo 33 años, va a ser, ahora que llevo en Madrid. ¿Como la edad de Jesús? Como la edad de Jesús en Madrid, efectivamente. Otros pocos más en Bilbao. Entonces, profesionalmente he trabajado de todo, he hecho muchísimas cosas. Tuve una primer emprendimiento, de ese primer emprendimiento pasé a la administración, a la Intervención General de Administración del Estado como funcionario. Como funcionario dejé la administración y me fui a la privada. De la privada fui a sistemas. De sistemas fui a venta. De venta fui a producción de vídeo. De producción de vídeo pasé a entretenimiento a hacer televisión. De hacer televisión a entretenimiento pasé a hacer investigación. De hacer investigación pasé a hacer ficción. De hacer ficción pasé a hacer digital. De hacer digital monté una segunda empresa, vendí esa segunda empresa. Y ahora, bueno, ha habido alguna peripecia más, pero ahora estoy trabajando en Megamedia, que es la agencia digital de Mediaset. ¡Ostras! Y ese resumen rápido que me he quedado sin aire. Bueno, pero no es que tenemos tiempo. A ver si vas a quedar bien saludando a la audiencia y ahora le vas a ahogar ahí con un mini resumen. No, no. ¿De dónde viene Josu? ¿Nació en Bilbao y que era un tío inquieto, un tío curioso? No, un tío inquieto. Sí, sí. Una familia normal, una familia trabajadora. Y siempre he sido muy inquieto, es verdad. Entonces, siempre me ha gustado enredar. O sea, frente a, no sé, pues otra gente que es como más conformista. Yo siempre he sido un tío un poco culo y inquieto. Y sí que hay un elemento que siempre me ha gustado mucho, la tecnología. O sea, es una historia que desde, claro, ahora está todo en un momento que no tiene nada que ver. O sea, cuando yo empecé a hacer cosas, era lo que llamábamos informática, ¿no? De informática pasó a lo que es internet, o lo que llamábamos internet, y ahora es todo el follón que tenemos montado digital que ha cambiado todo. Ha cambiado la forma de hacer todo absolutamente, desde comunicarnos hasta relacionarnos, hasta los negocios, hasta transportar o cualquier cosa, ¿no? O sea, ya ha cambiado todo brutalmente. Pero básicamente era un tío normal, un tío inquieto. No tengo ningún pariente que haya sido emprendedor. Y es una cosa que siempre me ha gustado, bueno, pues el enredar y el hacer cosas. Entonces, la primera historia fue con unos amiguetes que dijimos, joder, pues vamos a montar un rollo. Y a partir de ahí siempre he estado intentando, si no trabajando por cuenta ajena, que gran parte de mi trayectoria ha sido trabajando en cuenta... O sea, al revés, si no he trabajado en cuenta propia, sí he trabajado en proyectos por cuenta ajena, pero donde haya podido empujar el carro. Donde haya podido ir por delante abriendo camino y donde haya habido gente que me haya dejado. Que eso también es complicado, ¿eh? El trabajar para otro y que ese otro sea lo suficientemente prudente o bien ordenado para dejarte que tú tires el carro y dejar que tires fuerte. Dejar que incluso te equivoques. Pues he tenido suerte en esa parte profesional también. Eso sí que es interesante de la que hables un poco porque, claro, que trabajes para otro y que te deje tirar del carro con las consecuencias, supongo que con las consecuencias ya sean positivas o negativas. Pero eso está muy bien, ¿no? Cierto que también tienes que intentar... O sea, no es lo mismo cuando lo haces tú que lo haces para otro. Quiero decir que hay como dos partes. Uno, que tienes tu propia responsabilidad, que no es lo... O sea, sí es lo mismo cuando lo haces tú pero lo haces para otro, pero bueno, claro, no es lo mismo a que la cagues tú o a que la cagues otro con todo lo que implica. Y es verdad también que tú mismo no acabas de forzar la máquina del todo. O sea, cuando es solo tu máquina, fuerzas a tope. Cuando es para otro, es verdad que fuerzas, pero fuerzas a la mitad. Pero lo que quiero decir es que no he trabajado nunca siendo reactivo. Siempre he sido un tío que ha estado empujando el carro y siempre he sido proactivo intentando buscar nuevas formas de hacer, dónde nos equivocamos, hacia dónde podemos ir, qué hacen mejor los otros. O sea, de alguna forma siempre he estado bastante tocando las pelotas, ¿no? En los sitios donde están. Claro, eso suele pasar. Y oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿Cómo pasas de funcionario a de repente emprender? ¿O ya habías emprendido funcionario y luego vuelves? Había emprendido la primera. ¿Vale? Empecé de un emprendimiento y por una cosa, una chuminada de estas, de que alguien me dice, oye, va a salir una... Entonces estaba, leía todo lo que caía en mis manos de tecnología de entonces, que era básicamente programación. ¿Vale? Y me gustaba mucho y echaba muchas horas en este tema. Entonces no es como ahora que tú ahora tienes... Online tienes toda la información que quieres. En el caso nuestro tenías que leer libros de fuera, o sea, era una historia como bastante complicada. Y hacer pruebas incluso encontrar, hasta que me compré el ordenador, tenías que ir donde gente o centros que tenían ordenadores. O sea, se llamaba entonces que te daban clases de informática. Y entonces aprendías en base a ir a un centro de informática que eran los únicos señores que entonces tenían ordenadores. Entonces, bueno, me gustó mucho la tecnología y la programación. Me dijo un amigo, oye, van a salir unas plazas en un ministerio y tal. Y dije, bueno, pues no sé, me presento y saqué la plaza, tío, una cosa marciana. Y cuando estaba dentro, salió otra convocatoria y saqué otra plaza y ya me vine a Madrid a currar. Entonces, bueno, pues seguí trabajando en la administración, sí, sí, en la IGAE, en la Administración General de la Administración del Estado, en la Intervención General de la Administración del Estado. Pues no sé cuántos años estuve, siete años, o ocho años, hasta que me di cuenta que no era para mí. O sea, al principio, pues llegas, empujas y todas estas cosas. Y al final, a poco tiempo te das cuenta de, hostia, macho, esto no casa conmigo. O sea, es que me estoy consumiendo, ¿no? Y entonces, pues busqué una opción y me fui a la privada. Algo normal. Y a Capro, ¿no? Pero a la privada y porque tú que estudiaste en tu inicio de universidad, carrera o... O no sé. Económicas. O sea, algo que no tiene nada que ver. Claro. Sí, sí. Sí, sí, no tiene nada que ver. O sea, de hecho, económicas lo acabé mayor. O sea, porque al final, como toda la vida he ido dando volatines, pues al final he ido saltando, cambiándome de universidad, no sé qué. O sea, que sí, créditos aquí, créditos allá. O sea, siempre ha sido una locura en mi vida los putos créditos, ¿no? Y nada, pues... O sea, quiero decir, el tema de la tecnología y eso fue una historia como que siempre me ha gustado. De hecho, estuve barajando en su día en la Universidad de Ustos y hacía lo que entonces también se llamaba informática, que ahora es ingeniería informática. Entonces, era una licenciatura. Y dije, joder, no sé por qué. A última hora dije, va, me voy a hacer económicas. Que entonces se llamaba económicas, que ahora vendría a ser lo que es Sade. Sí. Entonces era económicas de cinco años. Y dije, pues venga, tío, arranca. Y nada, pues me apunté en económicas. Me inscribí en económicas. Bueno, pero te escribiste, pero acabaste. Sí, tarde, pero sí, sí, sí. Acabé, sí, sí, sí. También es verdad que ya sabes que al final lo de la facultad era, es... O sea, la titulitis entonces era omnipresente, ¿no? Ahora ya casi si me apuras, si dices que no has estudiado, casi tienes como una especie de plus, ¿no? Sí, ¿tú crees que es verdad que en España no se sigue abusando de la titulitis y te piden el currículum, la carrera, el no sé qué? Aunque no valga de nada, pero te la piden. Pues depende dónde. O sea, al final, quiero decir, si entras en una empresa normal o vamos a llamar clásica o una consultora clásica, es que es más, si no tienes el posgrado posiblemente no te aceptan, ¿no? Pero, joder, hay empresas ahora mismo que están facturando. Quiero decir, es que también el concepto de empresa ha cambiado muchísimo. O sea, al final la gente cuando habla de gran empresa habla de Inditex o de grandes consultoras o de, no sé, de cualquier, yo qué sé, de Mediaset. Pero es que hay empresas con mucho menos personal, con mucho menos titulitis o mucha menos formación reglada y que facturan un huevo. Y tú también conoces gente individuales, o sea, incluso personas únicas que facturan dos millones de euros al año, ¿no? O sea, que no tengo ni idea si tienen formación porque no se me ocurre. Entonces hay como un mundo al margen del reglado o al margen de las grandes empresas que yo creo que es precisamente lo que la digitalización ha permitido. Que un tío con ganas, con iniciativa, con constancia, por supuesto, pueda dar un pepinazo, ¿no? Y cuando digo dar un pepinazo no tiene por qué ser forrarse, pero tiene que tener un sueldo digno y trabajar cuando quiere, como quiere y sin tener que responder a las pautas de un señor al que no entiende, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú me interesa saber un poco, tú que has vivido, digámoslo así, por edad y demás, todo lo que ha cambiado el marketing o los medios de comunicación, como tú lo has visto, ¿cómo puedes...? O sea, quiero que me hagas una comparativa de cómo era antes todo el proceso de si has trabajado en comunicación, sobre todo televisión, que habías dicho antes, a lo que es ahora, ¿cómo ha ido cambiando todo y si lo ves a mejor, a peor? Bueno, es que es brutal, o sea, es que no te puedes... Mira, yo siempre digo que yo he nacido analógico y que la gente que ha nacido analógico... Bueno, yo tengo una edad donde mis amigos, mis compañeros piensan que soy gilipollas del culo, o sea, creen que dicen, bueno, pero tú tío, ¿qué es eso de TikTok o estas cosas? O sea, mis amigos están haciendo cálculos, esto lo cuento mucho, o sea, están haciendo cálculos de cuánto les queda para jubilarse, ¿no? Y entonces empiezan, y bueno, pues no hacen deporte ni hacen nada, es decir, lo que ellos están esperando, que pues eso, que cuando tengan 65 se van a su casa y ese momento es cuando su vida van a empezar a ser felices y todo lo que ellos han pensado a partir de ese momento se va a realizar inmediatamente, con 65 años y un día, ¿no? Madre mía. Entonces, yo nací en la lógico, pero he visto en lo digital no una amenaza sino una oportunidad, o sea, creo que lo digital lo que ha hecho ha sido, es una maravilla, porque ha tumbado todas las barreras sabidas y por haber, pero por un lado ha tumbado las barreras y por otro lado ese tirar las barreras obliga a que tengas que hacerlo mejor que los demás, o sea, hay, es mucho mejor porque puede haber muchos más, pero es mucho peor porque hay muchos más, entonces hoy en día cualquiera se puede dar de alta, incluso montar un LLC y montas un carajal de la pera una única persona, antes necesitabas una licencia, una obra para abrir un chiringuito o un bar o una serie de historias, o sea, la digitalización lo que ha hecho ha sido reventar por las costuras todo, pero no solo la telefonía, es que todo, la forma de hacer negocios, o sea, la forma de, es más, gran parte de los negocios son digitales, o sea, todo este tema de la transformación digital que a mí me suena, o sea, me parece como una historia, o sea, lo que ha dado es velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Que hemos pasado de lo analógico a lo digital y ocurre que la gente que ha nacido en lo digital te vende unas cosas como si estuviéramos descubriendo ahora mismo algo que siempre está guay, que es lo negocio, o sea, cuando hablamos de negocio digital nos olvidamos que el negocio, o sea, que el negocio digital es digital, pero es negocio y las claves de un negocio son siempre las mismas. Necesitas tener un producto, necesitas tener un cliente claro, necesitas tener un valor diferencial, necesitas ser constante, necesitas tener precio en algunas cosas o no, depende de tu planteamiento. Entonces, como digo yo, yo soy, cuando me relaciono con los clientes, soy una especie de traductor, es decir, soy una especie del traductor de Google, pero transformo de analógico a digital, es decir, gente con la que he vivido o con la que entiendo los problemas que no entienden las redes sociales, que los miedos que tienen con una web, que consideran que una web debe tener o no debe tener tal cosa, si un vídeo, si TikTok hay que estar o no hay que estar. Entonces, les explico desde el punto de vista analógico por qué lo digital nos aporta ventajas si hay que hacer o no, es decir, hago una especie de traducción entre analógico y digital, entre negocio convencional y negocio tal y como lo entendemos ahora. Entonces, tiene muchísimas virtudes lo digital cambiado en todo, o sea, en todo, o sea, es que, es que, quiero decir, son anécdotas, no sé cómo decirte, pues eso desde, joder, las chorradas, ¿no?, que a veces digo que yo me conectaba con un modem que el mismo modem era la línea de teléfono, entonces cuando llamaban a mi hermana porque tenía un noviete, nos dejaba sin... Soltaban los mitidos, claro, o sonaba el mitido ese de mi vida, ¿me acuerdo? Claro, y mi madre, que teníamos un modem a 500, o sea, mi madre sonaba pipi, un ruido que me decía, pero, ¿qué me van a meter en la cárcel? ¿Qué hace el macho? O sea, ¿sabes? O sea, yo la primera web que hice la hice en 1997, que es la edad que tiene mi hijo, en el 97. Si ves lo que me costó hacer eso y subir unos ficheros, subir los ficheros, o sea, es que, no sé, pues si es que ahora un WordPress, ¿cuánto puedes? Una tarde, te montas un WordPress. Tú te montas un WordPress con MailChimp, con no sé qué y tal, claro, lo que pasa es que el problema, lo que está pasando con digital, es que la gente está yéndose a, ¿cómo decirte?, a la tecnología y a la técnica sin profundizar en los sustratos que siga habiendo por debajo. Es decir, que, o sea, que no tienes que elegir WordPress, sino que tienes que saber si necesitas un gestor o no. O sea, que no tienes por qué estar en redes sociales. Lo que tienes que saber es que necesita, que tienes que saber que sí están las redes sociales y si tiene coherencia o no que tu cliente esté en redes sociales. Y si tiene coherencia porque tú lo entiendes, tienes que explicarle por qué cree que tiene que estar en redes sociales. Y luego hay muchas cosas que la gente no es que, por ejemplo, no es que no haga vídeos, es que no tiene ni puta idea. Le dices, bueno, es que un vídeo tiene que tener un objetivo. Y el tío te dice, no, pues yo a mí me decís y tal, pero yo no tengo ni puta idea qué objetivo tiene que tener mi vídeo. O sea, hay como muchas cosas que ahora mismo se ha montado un mercado en torno a vender herramientas, estudios, análisis, consultorías, formación, no sé qué tal. Y resulta que es que nos hemos olvidado del negocio que está por detrás. Macho, es que primero hay que pensar. Yo algunas veces cuando algunos clientes se me descojona, ¿no? Les digo, o sea, igual hacemos una web y digo, oye, es que en una semana no os habéis dicho nada que estés haciendo. Les digo, estamos pensando. Y creen que lo digo de broma y no, no, es verdad. O sea, estamos pensando. Necesitamos, o sea, primero preguntamos mucho. Necesitamos entender tu negocio para saber hacia dónde hay que ir la web. O sea, una web no es un escaparate, como siempre se ha dicho, ni son unos colores. Una web tiene que colaborar a tu negocio. Tiene que ir hacia algún sitio. Entonces, una vez que tengas claro de lo que tienes que hacer, podrás poner los botones rosa palos, si quieres, ¿no? Pero primero tienes que saber qué es lo que pretendes hacer con esa web, qué objetivo tienes con la web. Y tiene que ser coherente con el resto de cosas que hagas en tu negocio. Entonces, ya ha cambiado todo. ¿En qué me ocupo yo en Megamedia? De intentar traducir lo analógico en digital. No, pero tú en Megamedia, antes de Megamedia, ¿tú has emprendido antes o creaste una empresa que me has dicho antes que vendiste? Dos veces, sí. ¿De qué eran las empresas? Y luego hablamos de Megamedia, que es... Una era en el año 1984, una cosa así. Hacíamos comunicación para empresas convencionales. Lo que hacíamos era, hacíamos notas de prensa y esto, y las mandábamos a los periódicos y a las teles. Hacíamos lo que se llamaban videocomunicados, que era preparar el contenido para que los periodistas lo tuvieran muy, muy facilito y lo publicaran. Entonces, los periodistas, como todo ser humano, si tú se lo das hecho, fenomenal. O sea, jurabais contenido ya en esa época. Eso es. Es muy usual, ¿eh? No es nada... No? Ah, vale. No es nada extraño. No, no, no. De hecho, es que hay un concepto que se llama videocomunicado. Que lo que... O sea, tú piensas en la historia, ha cambiado tanto el mundo del periodismo. Antes un periodista valía lo que valía su agenda. Vale. Esto es una verdad como un templo. Yo he visto a un tío llorar porque perdió la agenda en un taxi. Entonces, antes un periodista tenía una agenda guarrísima, llena de teléfonos, de nombres, de anotaciones. Porque cada vez que había una historia, llamaba a alguien con un teléfono normal, como vemos en las series americanas. Llamaba a alguien por teléfono. Vamos a ver qué damos y tal. Incluso había una forma de currar muy rara, muy rara, muy singular. Porque es que los periodistas curraban hasta la 1 o las 2 de la mañana cuando hacían el cierre. Y luego se iban al garito hasta las 3 o las 4 de la mañana a beber gin tonics. Entonces, un periodista vivía de noche, evidentemente cuando tenía que hacer cosas, levantar por la mañana corriendo. Pero claro, eso ha muerto. O sea, el periodista, ahora si me apura, sobre todo en las televisiones, que es lo que yo conozco, el periodista es que prácticamente no se mueve. O sea, el periodista le busca las cosas de manera digital y luego, por otro lado, se las ofrece. Entonces, lo que nosotros hacíamos entonces hace 30 y pico años, no sé cuántos años hace ya, es ponérselo muy fácil. Es decir, si yo quería vender un señor que hacía ordenadores, pues lo que hacía era venderle la ventaja que había en los ordenadores y cómo te van a ahorrar tiempo en hacer facturas. Entonces, ¿sabes que si utilizas un ordenador disminuirá tu precio? Entonces, decía, claro, el tío, incluso si lo enfocamos con si habrá pérdida de empleos o no. Entonces, estamos hablando. Entonces, el tío se cascaba una noticia donde decía, dudas en la sociedad, si la tecnología o la informática que se llamaba entonces perderá puestos de trabajo. ¿Sabes? Cosas de esas. O lo importante es que se hacían las cosas entonces en Bilbao. O que había un núcleo de señores que hacían un ordenador que no lo hacía nadie en España. O pues en función de lo que querías vender. Entonces, se lo poníamos muy a huevo. Y eso pasa hoy en día. Tú, cuando hay alguien que le vende algo de implantes capilares, pues lo que haces es buscar, de hecho, hay muchas veces que se hacen estudios, se hacen estudios absolutamente orientados a que sean noticiables. O sea, lo que tú haces es, intentas generar un hecho noticioso. Durex, por ejemplo, cuando hacía estudios sobre los condones, ¿no? Que si los condones son largos, cortos, extra finos, extra no sé qué, lubricados, colores, sabores, su puta madre. Entonces, claro, tú se lo mandas a alguien y entonces ve el periodista y dice, ¡guau, fenomenal! Los españoles prefieren los condones mentolados y de piel sensible. ¡Hostia! Tienes una noticia. Claro, pero ahí estás vendiendo. ¿Quién vende los condones mentolados y extrasensibles? Dures. Entonces, claro, pues esto está súper pensado. Entonces, los periodistas son muy listos y los señores que estábamos detrás sabíamos un poco cómo había que jugar este juego, ¿no? Eso pasa ahora y pasará siempre. O sea, que al final observas un poco cómo funciona el tema y lo que haces es, ¡pum! Lo pones a huevo. Oye, y que te iba a decir yo, ¿tú crees que el periodismo, a ver si te mojas, está muriendo? O sea, me refiero, yo el otro día le creo que leí... No, me refiero porque yo el otro día leí como que los periódicos estaban viendo que ya eran incapaces de vender, tirada digital, porque lo típico, promoción, esto, que te capa la noticia, para que suscripciones, estaban siendo incapaces, el papel ya no les es rentable y estaban perdidos de dinero porque creo que los periodistas ya no saben ni escribir ni vender. Y me mojo yo ahí. Bueno, aquí podemos estar una hora hablando. Mira, hay una cosa básica y es que lo que tú no... De hecho, hay gente que vive solo de explicar las ventajas del muro de pago y estas cosas. Yo, o sea, no hablo como gente que trabajo y que trabaja en la tele mucho tiempo. A nivel de periodismo, de la parte... O sea, la tele tiene como dos grandes partes. Una que es entretenimiento y otra, información. Que cada uno vive su vida. O sea, son dos entes que incluso en algunas veces hay... Los unos piensan que unos son flamencos y los otros piensan que los otros son, pues eso, gente casposa, gris... Dinosaurios, ¿no? Dinosaurios que hacen noticias y que hay gente... ¡Qué tristes sois, hijos míos! Luego se van de pedo. Pero en principio sois muy tristes y vosotros sois demasiado salados, ¿sabes? Entonces hay esa especie de pique. Entonces, o sea, pensando... Y fíjate, piensas desde lo digital. Tú no puedes a un tío cobrarle por algo que antes se lo dabas gratis. O sea, tienes que darle algo más. O sea, no puedes decirle... Mira, yo el periódico... Y entonces esto mismo que te estaba dando antes, ahora yo cojo, lo tapo, te cobro 36 euros al año y entonces lo pagas. Pues es que no hay nada, no hay ninguna variedad. Y luego hay otra historia. Y es que al final ya no está... Esto está girando, ¿eh? Pero es verdad que los periódicos han sido el primer víctima del internet de lo gratis. ¿Sabes? Entonces, claro, ahora ya la gente empieza a pagar por leer, empieza a pagar por información de alguna forma... Perdona, de alguna forma curada. Pero que antes la gente... Claro, es como el tiempo. Pagar por el tiempo. Joder, lo puedes recibir donde sea. Entonces hay muchas cosas. El periodismo, como ya antes, el periodismo de buscar noticias, de buscar nuevos enfoques, de mojarse... Eso ya no existe. Eso ha quedado en las columnas de editoriales, si me apuras. Twitter ha entrado aquí barriendo. Las fake ha sido una historia también que han... Pero tiene que haber... O sea, tenemos que ir más allá. O sea, hay que pensar otra forma. Bueno, pero sí. Yo creo que eso que es tan fácil como... O sea, y me puedo pensar yo cuando era pequeño y me acuerdo con los domingos, mi padre íbamos a comprar el país y comprábamos el dominical del pequeño país que venía con la revistita y tal y costaba, en vez de decir peseta, 125. Y por ese extra del pequeño país, que además coleccionamos y demás. O sea, tan sencillo como es, poner un extra dominical de fin de semana o de lo que sea y con cosas muy, muy top. Eso sería esa la solución. Pero es que fíjate, y luego hay otra historia. Es que al final... Mira, la tele, por ejemplo, tiene un problema que viene ya. O sea, los espectadores convencionales de televisión se están muriendo. Se mueren. Ni más ni menos, se mueren. Y luego, tú, yo menos, mis hijos, mis hijos... Esta es la historia que siempre se dice. Mis hijos no ven la tele. Mis hijos les ves en su cuarto. El tío partiéndose la caja de un tío dándole hostias a otro en la cara. Claro. Tú explicas eso. Yo cuando explico a mis amigos y les explico lo de TikTok, o les explico... Actuality, ¿no? El informativo de TikTok. Entonces dicen, pero ¿qué gilipolleces es esta? Digo, es que no es eso. Es que, tíos, es que es otra forma de entenderlo. Es que yo incluso, yo tengo una gran ventajera y es que trabajo con mis... Gran parte de mis compañeros tienen la edad de mis hijos. Para mí ha sido gloria bendita, tío. O sea, trabajo con gente que me peta en el cerebro cada momento. O sea, es que alucino. O sea, su forma de entender la vida, su forma de entender las relaciones, su forma de entender la comunicación, su forma de hablar. Entonces, claro, yo estoy todo el día flipando. Pero, claro, lo que intento es que ese es el consumidor al que tenemos que dirigirnos. Entonces, el problema es que estamos intentando... O sea, como decir, no voy a adaptar y tal. Pero, tío, que es que... O sea, mis hijos no van a comprar un periódico en su vida. Es que yo hace no mucho fui a un gran banco y le dije, mira, tenemos una propuesta. No sé si eran 10 o 12 blogueros. Y no me acuerdo... Eran blogueros, entonces. Y no me acuerdo exactamente las views que tenía, pero una pasada. Y el tío muy bien, muy bien, me dice, ya, pero es que yo quiero salir en expansión. ¿Sabes? Claro, es que ¿quién le da expansión? ¿Sabes? Es que no me jodas. Es que... O sea, el problema no es solo que estamos intentando reordenar las cosas que ya no funcionan, sino que es que tu público ya no es ese. O sea, ya no es el público. O sea, tu público es un público que ve TikTok, que ve Actuality, que el informativo este de TikTok, que están sentados en una mesa y, o sea, que no llaman al telefonillo para subir a tu casa, que te mandan un WhatsApp, estoy abajo. Hostia, tío, que es que en mi oficina, yo me acuerdo hace años, bueno, la última vez que volví a Mediaset porque estuve fuera y luego volví, hostia, que subían stories de las reuniones. Y yo flipaba, digo, tío, ¿qué haces subiendo una story de la reunión? Pues es que todo forma parte de la vida. Entonces, es otra forma de entender la vida. Hay que... O sea, no te voy a decir que tengas que hacerlo, pero por lo menos tienes que saber que hay otra forma y tienes que intentar entenderlo, no para hacerlo, pero sí, de alguna forma, egoístamente, porque ese es el consumidor de mañana, tío. Es que hay que vender a ese tío. Bueno, lo que pasa es que a mí me hace gracia porque cuando te estoy escuchando y yo caso contigo totalmente porque yo soy analógico total, pero me flipa lo digital. Entonces, claro, a mí cuando llego a Google y me acuerdo que lo que decía el profe iba a misa y ahora a Google, yo me encanta, no sé, algo lo busco en Google, no sé, lo busco en Google, lo busco en Internet, lo busco en la red. Y a mí me encanta TikTok. O sea, o yo qué sé, el informativo de Ángel Martín, yo creo que ha reventado todos los telediarios porque en un minuto lees toda la noticia del día y de una forma súper amena y en un minuto. Son cosas que van avanzando a una velocidad creo que demasiado rápida, ¿no? Bueno, pero tiene que convivir también. Es decir, lo de las campanadas de Ibai es que es tremendo, tío. Claro, claro. O sea, es que hay algo, hay. Y luego hay una especie de división ahora que se está haciendo entre televisión, digital. Es que va a ser lo mismo, tío. Es que, o sea, al final tienes que intentar llegar a la gente por donde esté. Eso que dicen las grandes superficies de la omnicanalidad, que yo creo que la han entendido un poco a medias, es que al final tú tienes que llegar a tu consumidor por muchos. A tu consumidor, cuando digo, es tu comprador, tu, pues no sé, pues el laboratorio que quiere estar en digital o los grandes almacenes que quieren estar en digital o que creen o que les proponemos que estén en digital. O sea, es que hay que hacerlo de otra forma, tío. Entonces, el problema es que no puedes, esto no es coger el patrón, no es coger un periódico y subirlo a digital. O sea, hay que hacer algo más. Se consume de otra forma. Nuestro público es de otra forma. Y luego los consumidores de ahora, los chavales de ahora, es que no tiene que ver conmigo, bueno, conmigo para nada. Y contigo regular, macho. Porque es que son, o sea, no, no, ¿cómo decirte? A ver, o sea, son absolutamente digitales. O sea, yo siempre cuento la misma historia y es, yo cuando empecé a trabajar en televisión editando vídeo, macho, o sea, es que era, parabas el, o sea, tenías una edición, una edición no lineal y entonces parabas el vídeo, cortabas, podías el plano, te sentabas con el editor, no tráelo aquí y tal, no sé qué, no sé cuántos, tal. Bueno, pues nada. Entonces, cuando hacías un programa le decías al tío, bueno, quiero un vídeo y tal, te traía el vídeo, no lo veo, no sé qué, cambia esto, cambia aquello, bueno, total, el tío volvía tres horas después y volvía con el mismo vídeo, le había costado un go, y el vídeo donde había cambiado cuatro planos y le había dejado prácticamente igual. Vale, hoy en día, claro, te juntabas con ellos y les decías, y esto, porque bueno, pues no sé, porque es que aquí fliquea la imagen, o sea, todo tecnicismos, todo la cortinilla, entonces aquí salta el plano, no sé qué, o sea, que había como una historia y tal, ahora tú, viene un tío, nosotros tenemos realizadores, como digo yo, das una patada y sale un realizador, ¿no? Y entonces dices al tío, haz un vídeo, el tío te hace un vídeo, lo flipas, y entonces yo siempre digo los porqués, entonces me siento con él y quiero ver, o sea, lo que pregunto mucho es ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué metes este plano? ¿Por qué has elegido aquí el audio este? ¿Por qué aquí justo has parado y no antes? Es decir, quiero saber, de alguna forma, a ver cómo te diría, si es casualidad o si hay un razonamiento después, entonces no me importa el vídeo, pero me importa conocer el razonamiento del pollo, ¿no? Entonces le digo, a ver, ¿por qué? Y el tío te dice, pues no lo sé. ¿Ves el vídeo, tío? Maravilloso, tío. Y entonces por tocar las pelotas le digo, no me gusta, repítelo y me traes otro. Bueno, y aquí te viene con otro que no tiene nada que ver con el anterior y es mejor y que es igual de bueno, tío. Y con el técnico de toda la vida me dice, no, es que aquí fliquea, no, es que aquí el plano salta, no, es que aquí hay un cambio de eje, no, o sea, todo es, no, es que aquí no podemos, no, porque entonces el audio, ¿no escuchas el audio? Sí, sí, escucho el audio. ¿Qué cojones escucha el audio ahora, tío? Entonces, eso lo llevan dentro ya, pero además de eso, no sé, es verdad que son solidarios y que se preocupan por ciertas cosas, es verdad que no saben sufrir en muchas cosas, es verdad que no les puedes tocar las pelotas porque saltan a la primera, es verdad que el tema sexual, te pongo un ejemplo, no tiene nada que ver con mi caso, es que no tiene nada que ver, o sea, es todo diferente, entonces eso condiciona la forma de hacer negocios, entonces no nos damos cuenta que no cambian las herramientas, es que está, o sea, lo digital ha cambiado la columna vertebral de la vida, macho, entonces, es un cambio brutal, yo, claro, mira lo que te estoy contando, claro, esto le cuento a mis amigos y bizquean, y dicen, bueno, ponte otro G-Tonic, tío, y déjate de rayos, qué coño, tío, entonces, claro, yo flipo, tío, o sea, flipo con la gente, flipo con las herramientas, flipo con ChapGPT, yo me acuerdo cuando le dije a mis amigos de ChapGPT, es gilipollas, claro, ahora flipan, tío, sabes, dicen, pero bueno, tío, esto, claro, pues si es que os lo dije, tío, que esto viene muy gordo, que viene muy gordo, entonces, cuando digo que viene muy gordo, es que, o sea, es que, claro, viene un cambio brutal, pero que eso, lo que comentamos al principio, eso va a tener dos grandes virtudes, tiene dos grandes virtudes, una es que cualquiera puede hacer cualquier cosa, y otra es que cualquiera puede hacer cualquier cosa, entonces, o sea, ya no, ya el mediocre va a ser jodido, o sea, macho, vas a tener que estirar bastante la creatividad, o sea, vas a tener que esmerarte más, y la creatividad no es una cuestión de idea feliz, me refiero, vas a tener que ser constante, vas a tener que estar siempre repensando las cosas, claro, esto, si a nada de culo inquieto que seas, como en mi caso, es una maravilla. Claro, ¿y crees que no va a tenderse a valorar todavía más, mucho más, lo más artesano, más hecho por personas, que no un vídeo de repente en cinco minutos, que a lo mejor es una maravilla, pero mira, sí, pero no tiene los porqués, ¿no? Sí, pero yo, ejemplo, no sé, por ejemplo, hecho a mano, si me gusta, ¿sabes? Como si está hecho a mano, es decir. No, pero vamos a partir de la base de que te gusta. Mira, yo, es que hay ciertos atributos, o ciertas características, lo que hablamos, ya cuando a ti, tú lo tienes también clavo, la diferencia entre beneficio y característica, ¿no? O sea, es que hay cosas, macho, que es que nos hemos empecinado en, o sea, tú lo que quieres es algo que me enamore, y es que me enamore, me da lo mismo, si lo has hecho tú, en Rumanía, a mano, a máquina, lo que sea. Yo sí que veo un problema en esto, que todo, o sea, como decirte, cada vez que hay un salto, hay un salto en la capa de arriba, y la capa de abajo se está perdiendo profundidad, me explico. Antes, cuando tú programabas, cuando tú tirabas líneas, como se dice, tenías que conocer todo, tenías que conocer la base de datos, el mongo, o sea, contra el que atacabas, tenías que conocer las instrucciones, tenías que conocer un montón de cosas. Ahora no, ahora con el no code, y con la inteligencia artificial, es que tú, tú le puedes decir, hazme un, una hoja de cálculo, o hazme un plugin, le puedes decir, y el tío te lo hace, y tú no tienes ni puta idea. Entonces, conocer los fundamentos, sí que creo que es muy importante, para luego tomar buenas decisiones. A mí, por ejemplo, el tema de la tecnología, me ha venido de puta madre, porque he discutido muchísimo, con gente de tecnología, porque me han dicho, no, esto no se puede hacer. Sí, sí se puede hacer, claro que se puede hacer. O sea, yo no lo sé hacer, pero sé que se puede hacer, porque, esa es mi ha dado la ventaja, o cuando te dicen un vídeo, no, es que ese plan no se puede hacer. Sí, claro que se puede hacer. Otra cosa es que vas a tardar mucho más tiempo. Entonces, yo lo sé hacer, no, pero yo sé que se puede hacer, porque lo he visto, o porque le he pedido a alguien que lo haga, o porque a alguien le he preguntado, y he tenido las ganas de que alguien me dijera, hostia, esto sí se puede hacer. Entonces, el problema que tiene todo esto, es que estamos yendo a las capas por arriba, es decir, cada vez que hay un avance, hay una capa más, pero perdemos contacto con los porqués, como has dicho tú, pero los porqués, sobre todo tecnológicos. Entonces, todo ese tema va a haber un momento en que, la gran ventaja que yo creo que he tenido, de hacer muchas cosas, es que no sé nada, pero he tocado muchos palos. Entonces, cuando hablo con alguien, joder, sé, sé qué es parametrizar una base de datos, sé lo que es cambiar un template, sé qué pasa si no metes analytics, sé lo importante que es parametrizar bien o mal analytics, sé un vídeo, cuando está grabado con una cámara buena, cuando está mala, veo un bruto y digo, este tío es un más malo que la pera, o veo, este tío es buenísimo, sé lo que puede costar el desplazamiento de un equipo que tiene que ir a grabar a un sitio, sé que hay muchas cosas que se pueden hacer con el teléfono, sin necesidad de tener, entonces, todas las capas, el problema que estamos ahora es que todos estamos echando capas sobre lo que hemos aprendido, el problema es que va a llegar un momento que la gente no va a tener ni idea en qué consiste tirar una línea, no va a tener ni idea qué es lo que se puede hacer porque cree que siempre ha sido así y eso creo que puede dar en el futuro una ventaja al que siga conociendo la parte de abajo porque va a conocer otra forma de hacer las cosas diferente a lo que en ese momento se esté haciendo. Esta filosofía es un poco rara, pero... No, pero a ver, lo que dices tú, conocer, en el fondo, no difiere mucho de lo que digo yo de saber lo artesanal, porque tú sabes de dónde ha llegado el producto que te produce, te da tu beneficio, pero tú sabes todo lo que ha pasado el proceso hasta llegar ahí, entonces si falla en algún sitio, tú dirás, pues es que ha fallado aquí, en este punto o en este otro, pero si luego llega otro a hacer un vídeo y no funciona y te dices, ¿por qué no ha funcionado? Y dices, no tengo ni idea, yo lo he hecho y estaba súper guay, sí, pero no ha funcionado. Ah, bueno, claro, pero tú a lo mejor dices, o sea, es que a lo mejor aquí, al final este plano no era el que teníamos que poner o aquí esto no tenemos que haberlo hecho aquí y haberlo dicho allá, entonces a lo mejor ahí es donde la experiencia va a ser un grado, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, sobre todo el conocer las tripas, yo creo que en unos años va a ser una, una ventaja competitiva, fíjate. Claro, no, está claro, y entonces acabas en media, en Mega Media, Mega Media, Mega Media, sí, que es la, la que, la compañía de... La agencia digital de Mediaset, pues somos una agencia digital que no nos dedicamos, o sea, somos Mediaset, pero no tiene nada que ver con tele, no estamos absolutamente separados de lo que tenga que ver con el negocio televisivo, y básicamente lo que hacemos es todo lo que tenga que ver con entorno web, producción, producción de vídeo, social media, influencers, que es la parte en la que estoy ahora más metido trabajando con influencers. Vale, y entonces, tengo curiosidad porque antes le has dicho, te llegan muchos clientes, vamos a, doy por hecho que muy grandes clientes, y no tienen ni idea, ¿no? O sea, en el sentido de que, o sea, a lo mejor te llega un cliente, voy a suponer, muy grande, muy tradicional, que suele pasar, ¿no? Yo creo que va un guido de la mano, y te dicen, Josu, ¿qué hacemos? Y tú entonces te pones a pensar, o hay gente que te dice, no, quiero esto, esto, esto. Tenemos equipos, o sea, somos varios equipos grandes, en mi caso además, ahora ha habido un cambio en los últimos años, que estoy ya en la retaguardia, o sea, nosotros hemos crecido mucho, y claro, yo soy el primero que he dicho, oye, hay que dejar paso a la gente que sabe mucho más que tú, es mucho más joven, y tiene muchas más ganas. Entonces, yo estoy ahora, en los últimos años estoy en la retaguardia, lo que estoy es, como digo yo, ordenando las trincheras, mientras están los soldados dando leña por delante, ¿no? Tú eres el director de orquesta, en el fondo. Sí, bueno, de operaciones, o sea, pero es algo, es más gris que lo que hacía antes, antes era más bonito, porque antes estaba en primera línea de batalla, ¿no? Sí, ¿y qué era primera línea de batalla? ¿Batallar con los clientes, con los influencers? Cliente, cliente, cliente. Maravilloso, sí, sí, yo creo que si hay algo que, vendedor, o sea, el vender me parece que es una maravilla, o sea, me parece que es, o sea, el contacto personal que, bueno, personal que exige la venta, a mí me parece que es un arte, o sea, me parece que es una maravilla, o sea. Bueno, pero si tenían que, si tenían que, si ellos venían a vosotros, o tú hacías, o tú ibas a ellos. Entonces, claro, es que no es lo mismo, o sea, es que he pasado muchas etapas, o sea, que he estado con una empresa, sin un cliente, y he tenido que ir a la calle a buscarlos, o sea, que he tenido que hacer captación telefónica, he hecho un montón de cosas, macho, he tenido que llamar a la gente, o sea, pues, todo lo que corresponde, ahora es diferente, o sea, al incorporarme a Megamedia también, lo hago porque es una gran empresa, con muchos recursos, y que muchos de los clientes que nos llegan, nos llegan vía Mediaset, pero es verdad, que hay que seguir a la calle, y hay que seguir currando, currándose la página, para tener clientes, piensa además, que no solo es tener clientes, sino que tener, lo importante es tener los mejores clientes, y que es para ti un mejor cliente, que sepa lo que quiere, ¿y eso os pasa, o es al revés? Bueno, lo intentamos, bueno, cribáis y todo, o sea, decir, lo siento, ¿no? Claro, sí, 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 claro, bueno, hay un primer cribaje, que es meramente económico, o sea, hay como dos cribajes, uno, no trabajamos con clientes, que no tienen un presupuesto, que consideramos normal, para hacer muchas cosas, y hay otro, es cuando no tienen, cuando no hay, no vemos un negocio detrás, o no vemos que lo tienen claro, nosotros hemos estado en reuniones, donde los tres socios fundadores, acabaron discutiendo entre ellos, o sea, nosotros hacemos una trampa, y es, bueno, ya son muchos años, claro, entonces tú, juntas, hablas con la gente por separado, y entonces luego les juntas, entonces ya pones en común, lo que han hablado los tres, y te das cuenta, que el concepto que tienen los tres de empresa, o sea, es que hay un caso, que me viene mucho a la mente, eran unos tíos, que solo, solo tenían subvención, tenían una subvención, entonces, no sé cómo, consiguieron levantar de un fondo, una pasta, entonces, vinieron a una mesa, tres tíos, que cada uno tenía un concepto, que ellos pensaban, que estaban súper, súper alineados, y que lo tenían clarísimo, y tal, pensaban que se iban a forrar, también, y con una, con una pasta, debajo de la mesa, entonces claro, te pones, ahora, hablas con el primero, y dices, aquí hay algo que, pero cuál, sí, tal, y entonces, cuál, también, y entonces, ya jugando un poco, como gato de ratón, ibas a la otra esquina, entonces, también, y entonces, tirabas para atrás, también, y dices, joder, este no puede querer todo, entonces ya empiezas, y te quedas como es el tema, pasas con el segundo, y no tiene nada que ver, y pasas con el tercero, te les pones, y te das cuenta, y acabaron discutiendo entre los tres, entonces, es muy difícil, si es muy difícil entender un negocio, es muy difícil, marcar una estrategia, para un negocio, y ya no te quiero ni contar, si encima entre ellos, no tienes ni puta idea, porque, muchas veces, el cliente hace contigo, un salto de fe, o sea, porque hace algo, porque confía en ti, entonces, como todos los negocios, pues lo que hemos estado hablando, en todo este tiempo, o sea, los negocios, se siguen cerrando, y se cerrarán, siempre por confianza, siempre, y esa confianza, la puedes hacer, porque te conocen, a las personas, que es la mejor forma, de cerrar las cosas, por un otro cliente, porque lo que han visto, les gusta, porque lo que han visto, les gusta, y es coherente, entonces, ven y dicen, hostia, este tío, efectivamente, es coherente, todo lo que veo en él, o sea, todos sus inputs, me parecen que efectivamente, me cuadra, y entonces, pues se cierran los negocios, como se han cerrado siempre, por pura confianza, entonces, muchas veces, cuando tú defines una estrategia, para un cliente, el tío tiene que hacer un salto de fe, entonces, claro, viene un tío, que es un laboratorio, y tú le dices, vamos a hacer tal y cual, hostia tío, sabes, o sea, es que no sé, sabes, es que igual, y si, claro, y si, claro, entonces al final dice, bueno, venga, si vosotros lo decís, vamos con ello, entonces, si ya es difícil eso, imagínate, si la empresa, claro, entre ellos están, no tienen ni idea de lo que quieren, entonces, pues si ya es difícil definir una estrategia, que tenga resultados, pues si ya entre ellos no tienen ni idea de lo que quieren, pues ya es tremendo, entonces nosotros no trabajamos, cuando, así de claro, depende del presupuesto, no trabajamos, y depende, es decir, el tema este de, tengo para redes sociales 200 euros, no soy el proveedor, acabamos de levantar una ronda y tal, no somos el proveedor, nos hemos juntado tres amigos, no sé qué tal, no somos, somos una startup, no somos el proveedor, no, porque es que al final, estamos buscando un modelo de negocio, tampoco somos, entonces, porque además nos estamos engañando todos, o sea, es que no es, es sano para todos, o sea, hay otro tipo de proveedores que pueden hacer ese trabajo, pero no somos nosotros. Y una pregunta, ¿hacer a más clientes por ser Yosu, o por ser mega media y respaldado por media? Te has quedado cuadros. No, es que, claro, es que claro, no estoy yo vendiendo solo. Bueno, claro, pero tú has hecho muchos cierres, imagínate, has hecho muchos cierres, has lidiado mucho con clientes, y al final has dicho, mira, tengo la curiosidad, porque claro, tienes mucha autoridad. Siempre la persona, siempre la persona, bueno, ojo, quiere decir que lo mismo que para uno, pues hay que también ser consciente, o sea, lo mismo que para alguien puede ser la llave de la puerta, para alguien puede ser el candado, ¿eh? Por eso. O sea, quiero decir, no puedes gustar a todo el mundo, y eso es una historia que cuando pasan los años, o sea, como en mi caso, pues macho, o sea, yo quiero decir, pues con la mitad me conformo, ¿sabes? Con que de cada dos o uno le gustes, entonces estoy convencido, y que nunca lo había pensado hasta ahora, pero estoy convencido que he jodido más de un negocio para mega media, sí, como soy, o sea, según lo estoy pensando, no sé si es bueno que esto lo diga, pero efectivamente estoy convencido, que he cagado más de un, o sea, que he cerrado más de una puerta por ser como soy, entonces, no sé si, no sé, no sé, a ver, era limonera, o sea, quisiera yo tener su conocimiento, tener sus ganas, tener, no sé cómo decirte, tío, su flexibilidad, tener su entendimiento, no sé, tío, o sea, o sea, maravilla, o sea, esto ha sido una transición natural de la vida, o sea, lo mismo que mis hijos, yo ahora cuando salgo con mis hijos, no hay hijo de madre que conduzca, y ellos están, o sea, mis hijos se turnan, y cuando vamos por ahí, que ya estamos en Portugal y tal, los tíos conducen, y eso es la transición normal de la vida, entonces, ellos prefieren conducir yo, y yo con mi mujer sentadito detrás, pues esto es lo mismo, o sea, los jóvenes que vienen, vienen a conducir, vienen a empujar, vienen a equivocarse, y tú detrás, pues dices, oye, yo creo que esta historia, vamos a intentar ir por aquí, o aguanta, 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 que esto va a salir tal, o empuja, porque creo que tal, pues es un poco lo que hacemos todos, o sea, en mi caso, porque tengo más años, pero siempre que hay dos, el uno aporta al otro, dice, oye, yo creo, espera, 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 que esto parece que está tal, o sea, que tal, entonces, lo que sí que es verdad, es que aunque no haya cerrado yo más, que seguro que ha sido más por mega mediano por mí, creo que la confianza personal suma siempre, entonces, puede pasar el de, me han dicho que no sé quién, que el amigo de tal te conoce, que fulanito de tal, no sé qué, entonces, eso siempre suma mucho, y en mi caso, que he estado muchos años en digital, conozco gente, macho, pues es que no sé, o sea, conozco gente que está ahora mismo en postazos y en cosas rarísimas, o sea, claro, bueno, eso siempre, eso siempre viene bien, lo bueno de ahora es que no lo llevas en una agenda a garabatear, lo llevas todo en el móvil y ya está, bueno, yo casi voy a tener que empezar a garabatear, pero ya tengo una edad muy mala, macho, y que te iba a decir, Josu, tú que, tú tienes tu newsletter, ¿vale? Susana La Flamenca, que hablas ahí un poco de todos tus días a día, de con clientes, influencers, qué ha pasado aquí, qué ha pasado allá, y demás, yo que soy muy a veces, que intento no esclavizarme de las redes, porque la red de repente, cambia, ni te vas a la mierda, ni tener más un poco en la web, ¿tú apostáis todo a los influencers, a las redes, a la presencia ahí en redes y demás? No, 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 mira, hace poco me escribió un señor, es que no recuerdo, era algo industrial, no recuerdo exactamente qué era, macho, pues no, no hay influencers para esto, o sea, lo que hacemos es, justo lo que llevamos toda la conversación hablando, tienes que utilizar las mejores herramientas en cada momento, entonces, es que hay que momento que le puedes decir a la gente, oye tío, pues abre una tienda física, es que fíjate lo que ha pasado con Amazon, o fíjate lo que ha pasado con Nut Project, o fíjate con Banana, o sea, con Blue Banana me refiero, o sea, que Amazon, que ha intentado abrir tiendas físicas, ¿no? Que es verdad que es otro negocio, pero, es que, como decir, lo que intentamos es, dar las mejores herramientas en nuestra mano, para que a ese señor le vayan bien las cosas, entonces, no quiero decir con esto que recomendemos a la gente que abra tiendas, pero lo que quiero decir es que, no todas las herramientas valen para todos, ahora, por ejemplo, el podcast, pues que está, eh, súper en boga, no sé qué tal, pues hay gente que el podcast, pues no lo vemos, hay gente que el podcast, le va fenomenal, eh, el podcast va a morir, pues no va a morir, lo mismo que creemos que no va a morir, o sea, al final todo ocupa su sitio, ¿no? A mí cuando me dicen los copyrights, los copyrights, es que ahí das una patada y aparece un copyright, joder, ¿y cuántos fisios hay? Entonces, hay fisios que te tocan la rodilla y te gustan, hay otros fisios que, hay algo químico en él, que el tío te toca y dices, uf, este no me gusta, hay otros que, no sé qué, y hay otros que simplemente cambias, porque después llevas dos años con el mismo fisio y dices, me he cansado de este, quiero cambiar, entonces, pues hay, lo mismo que hay un millón de fisios, pues hay un millón de periodistas y hay un millón de copies, tú al final, lo que hemos hablado también, acabarás eligiendo al compi que te dé más confianza, ¿no? Al final, acabas eligiendo a las personas, al final, gran parte, es que muchas, o sea, muchos negocios están pegados a las personas, o sea, quiero decir que al final, es que yo creo que al final la persona es determinante, o sea, ¿vendo más yo que Megamedia? No, vendo yo y la gente, o la gente de Megamedia y yo, o sea, vendemos las personas de Megamedia, que seamos Megamedia, Mediaset, hombre, ya no tienes que explicar que sabes hacer vídeo, ya no tienes que explicar que sabes que no aburres, ya no tienes que explicar que la tecnología la mueves porque tienes millones de usuarios en las páginas, es decir, no sé, cualquiera de nuestras páginas tiene al día, no sé, tío, 400.000 usuarios únicos, 400.000 usuarios únicos, pues es que, no sé, el otro día estábamos mirando lo de un ataque, de un ciberataque, entonces pues imagina los ciberataques que tiene Mediaset al día, tío. Claro, imagínate, o las redes sociales, yo me acuerdo cuando empezamos en redes sociales hace 8 años o más, yo qué sé, o sea, me refiero a la monitorización, 8 o 7, igual 15 años, tío, o sea, Mediaset entonces tenía 5.000 comentarios al día, yo me pasé meses leyendo todos los comentarios, todos, o sea, todos los días leía 5.000 comentarios, ahora puede haber, no sé, al día, al día, por minuto habrá 5.000 comentarios, 900.000, claro, por eso te digo, entonces claro, si no tienes IA y no sabes, no extraes las consecuencias de la conversación que gira en torno a ti, estás muerto, tío, claro, ¿cómo ha cambiado todo? Una barbaridad, entonces, ¿qué es lo que recomendamos a la gente? Pues eso, los influencers dependen, los influencers funcionan como un tiro, los que funcionan, entonces claro, ¿qué es lo que pasa también? Que está habiendo una inflación de influencers, o sea, todo el mundo es influencers, todo el mundo tal, o sea, hay que ser prudente, nosotros somos prudentes en este tema, hay gente que convierte y gente que no convierte, hay un problema también que no tienes que olvidar, y es que los influencers están en una red que no controlas tú, que la red controla un señor que se llama Instagram, o un señor que se llama TikTok, o un señor que se le llama lo que sea Instagram, tiene ya unos alcances orgánicos que empiezan a preocupar, o sea, ya ha hecho, o sea, dices, pero bueno, tío, o sea, ¿cómo es posible que, 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 entonces claro, TikTok, pues tarde o temprano va, va a pasar la misma historia, LinkedIn, pues es una historia muy, fíjate, los alcances también, nosotros estamos viendo que los alcances en LinkedIn han bajado muchísimo en el último mes, una, pero una barbaridad, pero una barbaridad, pero nosotros casi un 20%, o sea, de 10, estamos dando ahora 20, los costes son carísimos, luego LinkedIn también, pues tienes que saber, a quién te diriges, ¿no? O sea, que, entonces, pues tú al final lo que ocurre es que, que México funciona fenomenal en Facebook, una cosa curiosa, o sea, si tu empresa no es española y trabaja fuera de aquí, México, o sea, Facebook es un pepino, tío, entonces no Facebook está muerto, depende. No, el otro día salió el informe de redes sociales y tal, y Facebook está muerto, y sigue siendo la más vista, y la más, o sea, sigue siendo la, la, la red número uno, ¿eh? Claro, tú pregúntale a mi madre, que mi madre, claro, mi madre tiene 82 años, tío, entonces, claro, mi madre está en Facebook, claro, entonces, claro, y con las amigas y todo eso están en Facebook, entonces, pues, pues bueno, pues, claro que funciona, lo que pasa es que tienes que buscar el mejor herramienta en función de la necesidad del Señor, y luego, tiene que ser coherente con su empresa, o sea, todo este tema que a veces nos dicen, no, es que quiero un vídeo viral, es un vídeo viral, bueno, primero, si supiéramos hacer un vídeo viral, lo haríamos cada 10 minutos, ¿no? Claro. Pero luego, tiene coherencia esto con tu marca, con tu producto, con tu historia, con lo que quieres transmitir, con el cliente, ¿sabes? Entonces, al final resulta que es que igual estás a años luz de lo que quieres hacer, entonces, tiene que haber coherencia, o sea, lo que al ser humano nos tira para atrás es cuando es algo incoherente, tío, y dices, estos colores, no sé cómo decirte, no puedes ser un profesor de yoga, ¿sabes? Y decir, bueno, tío, y si quieres dar, y hacer una newsletter, y decir, ay, tío, si te quieres dar de baja, pasa por ahí, que te den por culo, date de baja aquí abajo, no sé cómo decirte, o sea, es que, macho, si eres un profesor de yoga, todo tiene que destilar, namasté, buen rollo, te quieres dar de baja, sigue tu camino con armonía, no sé, estoy llevándolo al extremo, pero es verdad, sí, sí, no puedes, claro, no puedes tener un influencer, no sé, ¿sabes? Un influencer, pues no sé, para las planchas verticales, ¿sabes? Pues hostia, macho, si no sé, pues es que tiene que haber alguien que te creas que lo plancha, es que además es alguien que tiene que lo plancha, tiene que ser que en alguna parte le has visto que está en casa hasta las pelotas, porque se ha independizado, no consigue planchar, estoy todo el día arrugado y dice, oh, pues estos tíos me han solventado la papeleta, porque fíjate, las planchas verticales, claro, pero si de repente aparece un tío que está todo el puto día haciendo abdominales, y todo el puto día de farra, y todo el puto día con niñas guapas y montados en descapotables, y te dice que de repente saca una plancha vertical y le queda la camisa con cuello que no ha usado en su puta vida, como tal, pues dices, hostia, esto no es coherente, entonces, cuando el influencer, pues cuando tiene coherencia, pero que hay que ser prudente también, o sea, no todo el mundo que tiene seguidores es influyente, importante, y luego, no solo hay que utilizar influencers para vender, puede haber una, puedes sumar coherencia a tu marca con un influencer que no tenga por qué generar directamente ventas, nada más, esto es otra historia que lo que hablamos también con los clientes, que a veces los clientes buscan la atribución al milímetro, no es que con esta acción, el ROI en no sé qué, en no sé cuántos, es que esto suma, es un poco lo que comentábamos antes también, si resulta que alguien me conoce que ha trabajado conmigo hace tres años y es de los que me habla, pues dice, hostia, esto suma, entonces, yo hace tres años curraba con un tío que le caigo bien, y resulta que tres años después suma, entonces, es complicado también, estas, las atribuciones, no, el ver hasta qué punto suma, entonces, esa, esa, ese ayudar a los clientes es un poco lo que te decía, si el cliente no lo tiene claro, sabes, pues al final lo tenemos complicado, entonces, ese salto, ese salto de fe, ya es complicado. Eso pasaba cuando entrevisté a Iván Jiménez, que hace branding y todo eso, y decía que le pasaba mucho, que llegaban empresas muy grandes, que como querían estar en todas las redes, al final, ellos mismos ya no sabían ni lo que decían, habían perdido toda su esencia y todo su universo de marca, entre todas las redes, como diciendo, en TikTok hay que hablarles así, en esto, de otra manera, en Instagram de otra manera, y llegaba un momento que perdían toda su esencia, y era un poco como decir, ostras, había gente que venían perdidos totalmente. Ya, pero es que además, hay el tema de si hay que estar o no, ¿sabes? Es que hay mucha gente, es que esto pasa también mucho, de tenemos que estar en, tenemos que tener influencers, ostras, pues igual no tienes que tener influencers, no sé, es que tu cliente, no sé, o sea, por lo que te digo, un producto industrial, tiene que estar en TikTok, pues, a priori no, y según te lo digo, me contradigo, digo, pero vamos a probar, cuando digo probar, probemos, o sea, no quiero decir con esto que hagamos un campañón, y que te gastes, que llames a Cristiano Ronaldo, para que levante un aire acondicionado, o que haga alzadas, no, no me refiero a eso, o sea, lo que quiero decir es que probemos, probemos es sacar conclusiones, pero claro, lo que no puedes es, no, influencers, no, y ahora voy a contratar a la más cara, y ahora a la más moderna, y ahora a la chica esta, que es conocidísima, y ahora este otro que sale en el hormiguero, y ahora este, joder, que tiene que haber coherencia, macho, es que hay gente, que a veces ves algunas prescripciones, y dices, madre mía, tío, y luego, no sé en qué va a acabar esto también, digo, porque es que hay, o sea, hay algunos influencers que están acabando como el Venka, o sea, que es que es, publicidad, 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 y de joder, tío, sabes, o sea, al final tiene que haber, no sé, tiene que haber, no sé, o sea, tiene que haber coherencia, tiene que haber algo, o sea, tienes que creértelo, que ese tío, cuando habla de la aspiradora vertical, de la plancha vertical esta, que sí, o sea, que ese tío la utiliza, o sea, tiene autoridad, tiene que haber, no sé, tiene que haber, es que lo que has dicho tú, le pegas una pata a una pieza a un realizador, pero ahora le pegas una pata a una pieza a un influencer. Sí, pero hay muchos, a nosotros se escriben muchísimos que quieren trabajar con nosotros, ¿no? Y entonces te dicen, además te dicen algo así como este discurso, que ha llegado el momento de sacar provecho a las marcas, pues hostia, ya lo tenemos complicado, o sea, parece que no, pero ya se acerca a ti, este lo ve como un negocio, y cuando alguien lo ve como un negocio, ¿sabes? Nosotros, hay veces, no muchas, pero sí que hay veces que decimos que no a campañas, no, es que, incluso me acuerdo, tuvimos una con unos alemanes que tenían un teléfono, macho, una movida, porque querían hacer un acting con una influencer que nosotros tenemos, que tiene como dos millones de seguidores o así, y tío, que no, o sea, que es que, que esto no, no, que no, o sea, que no, que no pega, o sea, que no, o sea, que es verdad que es una tía que es deportista y tecnóloga, o sea, tiene un poco las dos vertientes, pegaba de puta madre, pero querían hacer como una historia, que no, y entonces, bueno, tuvimos que hacer ahí un rollo, y te voy a decir, esto es así, o sea, hicimos la acción porque teníamos el contrato firmado, o sea, si no los tíos se hubieran descabalgado, bueno, no te puedes imaginar lo que nos felicitaron luego, muchísimas gracias, porque no sé qué, un pepinazo, tal, no sé qué tal, hostia, tío, claro, tú no puedes hacer, es que luego además te mandan unos briefings, o sea, hay como las dos partes, hay unos briefings donde dices, pero esto qué es, esto no es la teletienda, tío, ¿sabes? y que se vea claramente no sé qué, y que se vea en no sé qué, y que la, no sé qué, y que el pelo aparezca húmedo de no sé qué, de no sé cuántos, y que tal es que, chico, ¿sabes? no sé, o sea, es que esto que pides, pero esto, ¿sabes? o sea, más naturalidad, ¿no? Claro, pero no sé, o sea, y que se vea claramente que pone 75 mililitros de tal, o sea, aparecen los 75 mililitros, no se ve la cara la tía, claro, es que piden, entonces, es un mundo, o sea, el tema del influencer es un mundo, es un mundo de los influencers en sí, que son curiosos, más las marcas que son curiosas, más el mundo, en general de la prescripción, ¿no? que es un poco curioso. Bueno, pero, bueno, como tú ya estás en la trinchera, ¿no? ya estás ahí un poco atrás, ya lo ves todo, venga, va, y vas viendo todos los porqués, ¿eh? y vas viendo cómo va cambiando la cosa, evolucionando a un lado o a otro. Y aprendiendo, tío, que es lo importante, aprender, aprender, seguir aprendiendo, que es lo más importante. No, no, pues está ahí, bueno, ya cambiando de todo esto, yo sé que eres muy deportista, ¿eh? Y háblame, ¿por qué te dio por el triatlón? Joder, lo largo o lo corto, porque, mira. Lo que tú quieras. Tenemos aquí a Yosuke, es triatleta, ¿eh? Aquí a su edad, el tío a tope. Pues mira, la gente de mi edad hace dos cosas. Uno, se separa, se hace un implante de pelo, se compra un descapotable y se pone a seguir a jovencitas, ¿vale? Eso es lo que hace una parte. Y luego, hago otra muy pequeña, lo que hace es triatlón. Bueno, hay otra más pequeña también que hace triatlón y sigue a jovencitas, ¿vale? Entonces, yo en mi caso, como estoy muy a gusto con mi mujer, pues lo que hago es triatlón. No, pues esto es una historia muy fácil. Mi hijo, el mayor, hace como, tenía entonces 11 años y fuimos una vez a un triatlón, coincidió, pasamos por ahí con el coche, nos paramos y vimos el triatlón. Entonces me dijo, yo quiero hacer esto. Bueno, y bueno, vivimos en Madrid y me costó un huevo encontrar un club que tuviera triatlón para niños. Y encontramos un club que se llama Diablillos de Rivas, que es en Rivas vacía Madrid, que es un municipio de Madrid y se llama Diablillos de Rivas. Bueno, pues fui a hablar con ellos, el niño probó, le gustó y nada, pues un coñazo porque teníamos que ir a Rivas y todo el rollo. Claro, con la desgracia de que eran campeones de España. Encima, o sea, encima eran buenos. Claro, eran buenos, campeones de España 12 años o 13 años seguidos, ahora las cosas han cambiado un poco, pero bueno, bueno, pues qué ha pasado, que se envenenó mi hijo y claro, pues mi hijo compite en el campeonato de España desde, yo creo que tiene 14 años, una cosa así. Entonces, pues íbamos a Cabo de Gata, íbamos a Vigo, íbamos a, bueno, por toda España, íbamos a Mazarrón, íbamos a Mazarrón, no me sale el nombre, en Murcia, bueno, un montón de sitios. Entonces, íbamos con el coche, paliza, mete la bici, vete hasta allí, llegas allí, dormir para que descanse, comer, dormir la siesta, no sé qué, entonces me pasaba, nos pasamos horas y horas y horas conduciendo, competir, dormir, comer, dormir, comer y volver. Y entonces un día dije, joder, voy a empezar a hacer triatlón yo, porque ya que estoy todo el día acompañante, que le llevo a entrenar, le traigo de entrenar, compito con él, o sea, le acompaño y tal, y empecé a hacer triatlón, y me envenené. Entonces, me envenené, y pues me gusta mucho, entonces, como yo siempre digo, es un deporte que me centra, entonces tiene una virtud, y es que, como son tres deportes que combinas, pues eso, pues hago triatlón, y entonces me relaja, me combina, es como me centra, entonces empiezo el día con un entrenamiento, depende de lo que me toque, y bueno, pues hago eso, pues o corro, o ando en bici, o nado, en función de lo que me toque, y me llena muchísimo, o sea, me permite dejar de pensar, entonces la gente dice, no, yo cuando estoy corriendo y tal, todo toma forma, y todo, lo entiendo todo y tal, yo a mí pasa lo contrario, o sea, me pongo a correr o a nadar, lo que sea, y es como que se hace un silencio, y como siempre intento hacerlo todo, como muy concentrado, en la oficina intento estar concentrado, en casa estoy, o sea, todo lo que hago, intento estar concentrado, pues en triatlón hago lo mismo, intento, cuando nado, nado, cuando corro, corro, cuando doy pedales, doy pedales, y eso me refresca mucho, o sea, hace que la cabeza cuesta a veces, pero algo que la cabeza se concentre en escuchar las pisadas cuando corro, por ejemplo, entonces soy muy cuadriculado, y entonces necesito escuchar las pisadas, necesito ver si el ritmo en bici es regular o no, necesito ver si me estiro nadando, o sea, soy como muy coñazo para todo. Qué bueno, pues oye, muy curioso, y me gusta mucho que hayas cortado esto, pues nada, Yosu, llevamos ya yo creo que una horita o por ahí, se ha hecho ahí súper corta y muy interesante, y yo creo que nos despedimos aquí con tu faceta triatleta, que es la que mola, o sea, que todo lo demás da igual, no, no, yo entrevista a Yosu porque es triatleta. Bueno, pues me alegro mucho. Al principio saluda a tus seguidores, pero no sé si habrá quedado ya alguno, después de todo este rollo de abuelo. Bueno, eso, oye, momento spam de valor, si necesitas ahí tu newsletter, Susana la Flamenca, lo que tú quieras. O sea, no tiene mucho spam, susanalaflamenca.com, y aquí cuento mis reflexiones, en los labios de mi mujer, que se llama Susana, y que es flamenca, entonces, como me pone, me pone las pilas, o sea, me tiene firme, y entonces, a raíz de lo que ella me dice, digo, joder, pues qué razón tiene, esto, aplicado en el negocio, pues qué razón tiene, pues esto, tal, y entonces, escribo la newsletter, y se llama susanalaflamenca.com. Pues nada, pues perfecto, con eso nos quedamos, y Josu, un placer haberte tenido aquí en el canal, y espero que le guste la audiencia, y si no, pues nada, eso que se pierden. Muy bien, pues lo digo, un saludo para todos. Venga, un placer, chao.